Tema del video. Complicaciones diabéticas. ¿Puede la benzotiamina ayudar a prevenirlas? Las complicaciones diabéticas contribuyen con demasiadas enfermedades potencialmente mortales en todo el mundo. La causa principal de las complicaciones diabéticas son los niveles elevados de glucosa que contribuyen al daño de los vasos sanguíneos. La retinopatía, nefropatía o neuropatía diabética son causadas por daños en los vasos sanguíneos pequeños de los ojos, los nervios y los riñones, etc. El resultado final de este daño es la reducción de la esperanza de vida de millones de diabéticos en todo el mundo. ¿Qué se puede hacer al respecto? En la actualidad, hay pocas terapias disponibles para tratar las complicaciones de la diabetes. La mayoría de los profesionales de la salud recomiendan que sus pacientes controlen su nivel de azúcar en sangre tomando varias lecturas de sangre al día para determinar la cantidad de azúcar en la sangre. Las lecturas de azúcar en sangre son generalmente más altas de una a dos horas después de una comida. Estos profesionales sugieren que mantener la lectura de azúcar en sangre lo más cerca posible de lo normal reducirá la aparición de complicaciones diabéticas. La investigación ha demostrado que hay cuatro vías químicas que conducen a complicaciones diabéticas. En lugar de tratar de explicar estas vías químicas bastante difíciles, deje que el lector comprenda que las complicaciones diabéticas son causadas principalmente por el exceso de azúcar en las células, una condición conocida por el término formación de productos finales de glicación avanzada, H. La investigación que fue publicada en 2003 por un equipo de investigadores del Albert Einstein College of Medicine abrió las posibilidades de que sea posible prevenir y barra o contener las complicaciones diabéticas como la retinopatía, la neuropatía y las afecciones cardíacas barra circulatorias provocadas por la enfermedad. Presencia de productos finales de glicación avanzada. ¿Qué sugirió esta investigación? El trabajo de los investigadores de Einstein mostró que una sustancia llamada benzotiamina podría reducir los efectos de la H al aumentar la cantidad de una enzima llamada transetolasa. La investigación indicó que la transetolasa se incrementó en un 300%, lo que fue suficiente para reducir seriamente 3 de las cuatro vías químicas que abren la puerta a las complicaciones diabéticas en términos de daño vascular en los diabéticos. Este daño vascular es directamente responsable de las complicaciones diabéticas como la neuropatía, la retinopatía y las afecciones cardíacas barra circulatorias que conducen a un ataque cardíaco y un derrame cerebral. ¿Se puede considerar la benzotiamina como un preventivo prudente? La investigación actual sugiere que la benzotiamina posiblemente podría reducir las posibilidades de que los diabéticos desarrollen las complicaciones mencionadas anteriormente. Muchos profesionales de la salud recomiendan a los pacientes que agreguen este suplemento nutricional a su caja de herramientas en la batalla para prevenir estas enfermedades insidiosas que acortan la vida de miles de diabéticos anualmente. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre la benzotiamina? Puede encontrar más información sobre la benzotiamina visitando el sitio web a continuación y siguiendo los enlaces. Estos enlaces brindarán al lector una buena base para tomar una decisión informada sobre el uso de benzotiamina en la batalla contra las complicaciones diabéticas provocadas por la presencia de productos finales de glicación avanzada, H, que es el exceso de azúcar en la sangre. La benzotiamina bloquea tres vías principales de daño hiperglucemico y previene la retinopatía diabética experimental. Nature Medicina 9, 294, 299, 1 de marzo de 2003. Michael Brunley. Bioquímica y biología celular molecular de las complicaciones diabéticas Nature 414, 813, 820, 13 de diciembre de 2001. Roja Babay Hadidi, Nicolá Oscar Achalías, Naila Ahmed, Sinambatá, Paul J. Tornayey. Prevención de la nefropatía diabética incipiente por dosis alta de tiamina y benzotiamina, complicaciones. Diabetes. Agosto de 2003. Sachs Malhotek, director ejecutivo de Brenuo de Alt International, una empresa de suplementos nutricionales que participa en la distribución y el suministro a los usuarios mayoristas, minoristas y finales. Tema del video. Convertirse en un experto en diabetes. Soy un experto en diabetes. No, no soy médico ni enfermero. Soy mamá madre de una niña de 13 años llamada Ashley que tiene diabetes juvenil. Ashley fue diagnosticada con diabetes juvenil poco antes de cumplir 5 años. Ella entró en coma diabético y casi muere. Nada de eso habría sucedido si hubiera conocido las señales de advertencia. En este artículo les voy a dar información sobre la diabetes y las señales de advertencia. Hay dos tipos de diabetes. Tipo primero, diabetes juvenil y tipo segundo, diabetes de inicio en adultos. Aquí nos vamos a concentrar en el tipo primero. Con el tipo I, que se presenta principalmente en personas jóvenes, el páncreas produce muy poca o ninguna insulina. Esta enfermedad ahora se clasifica como una enfermedad autoinmune. Eso es lo que puede pasar. Una persona se enferma con un virus similar a la gripe. Normalmente, los glóbulos blancos atacarían a égitos organismos invasores y la persona comenzaría a mejorar. Pero, en una persona propensa a la diabetes, los glóbulos blancos se confunden y atacan a las células beta en el páncreas. Para comprender mejor égito, permítame explicarle qué hace el páncreas. El páncreas es una glándula ubicada detrás del estómago. Tiene dos funciones principales. El primero es producir enzimas que ayuden a digerir los alimentos. El segundo es producir las hormonas insulina y glucagón. Estas dos hormonas son importantes porque juegan un papel importante en la regulación del nivel de glucosa, azúcar, en la sangre manteniéndolo en un nivel uniforme o normal. Cuando su páncreas se daña, no puede producir insulina. La insulina ayuda a las células beta a absorber el azúcar. Tu cuerpo necesita el azúcar para producir energía. Su cuerpo, incapaz de utilizar la glucosa debido a la falta de insulina, se ve obligado a obtener energía de la grasa. Égito es muy peligroso y si no se trata eventualmente conduce a un coma. Si los conoce, las señales de advertencia son muy fáciles de ver. Los signos de advertencia de la diabetes juvenil son Irritabilidad, micción frecuente que se asocia con seda normal, náuseas o vómitos, fatiga, pérdida de peso a pesar de una ingesta normal, o incluso mayor, de alimentos y hambre inusual. Algo que generalmente no se menciona, pero lo que sucedió con mi hija fueron las pesadillas y el sonambulismo. En los niños, la enuresis frecuente, especialmente por un niño que nunca antes había mojado la cama, es otro signo común. Justo antes de entrar en coma, notará un aliento que huele a acetona, por ejemplo, quitaigmalte. Égite es un signo de cetoacidosis. Debes llevar a égita persona al hospital de inmediato. Las personas con diabetes tipo I están sujetas a episodios en los que los niveles de glucosa en sangre son muy altos, hiperglucemia, y muy bajos, hipoglucemia. Cualquiera de estas condiciones puede provocar una emergencia médica grave. Para comprender mejor égito, debes saber que un nivel normal de glucosa en sangre égita entre 70 y 120. Cuando mi hija entró en coma diabético, su nivel égitaba por encima de 1000. Ha bajado hasta los 19. Égito da mucho miedo. Égito es lo que noto cuando Ashley se deprime. La miras a los ojos y ella mira a lo lejos. Sus ojos égitan vidriosos y vacíos. Se vuelve confusa, desorientada y, a veces, combativa. Su habla es lenta y a menudo arrastrada. Le temblará la mano y dice que se siente temblorosa. A veces Ashley no recuerda estos episodios. Los episodios de hipoglucemia, niveles bajo de glucosa en sangre, que ocurren repentinamente, pueden ser causados por una comida omitida, demasiado ejercicio o una reacción a demasiada insulina. Los signos iniciales son hambre, mareos, sudoración, confusión, palpitaciones y entumecimiento hormigueo en los labios. Si no se trata, el individuo puede experimentar visión doble, temblores y desorientación. Pueden actuar de manera extraña e incluso pueden caer en coma. Por el contrario, un episodio de hiperglucemia, glucosa alta en sangre, puede aparecer durante un período de varias horas o incluso semanas. El riesgo de hiperglucemia es mayor durante la enfermedad. Cuando aumentan la necesidad de insulina, el azúcar en la sangre puede debilizarse, lo que en última instancia da como resultado un coma, una reacción también conocida como cetoacidos y diabética. Una de las señales de advertencia del desarrollo de hiperglucemia es la incapacidad para retener líquidos. Las posibles complicaciones a largo plazo incluyen accidente cerebrovascular, ceguera, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, gangrena y daño a los nervios. Verá que soy un experto en diabetes. Para mí era importante conocer a mi enemigo. Mi enemigo es la diabetes y con educación puedo combatirla. Gracias. 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 Gracias.